En el vasto lienzo de la existencia, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que cultivamos, es una pincelada que moldea nuestro destino. Queridos amigos de luz, hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y crucial para nuestro crecimiento personal, las palabras que utilizamos. ¿Alguna vez han pensado en el increíble poder que tienen nuestras palabras? Cada expresión verbal es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestra vida. Así que, prepárense para descubrir las cinco cosas que no debemos decir, porque cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial de crear nuestro destino. Para entender el impacto de nuestras palabras, debemos reconocer que son más que simples sonidos. Son vibraciones de energía que enviamos al universo, y éste, a su vez, responde a esas vibraciones. La física cuántica nos ha enseñado que la realidad se moldea por nuestra observación y participación en ella. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Al hablar, creamos. Crear conscientemente requiere atención a las palabras que elegimos. Por lo tanto, la elección de nuestras expresiones no es algo trivial, es una responsabilidad creativa. Cada palabra es una pincelada en el lienzo de nuestro destino. ¿Queremos pintar un cuadro lleno de amor, abundancia y alegría? Entonces, debemos seleccionar nuestras palabras con sabiduría. Las palabras negativas, como, no puedo, imposible, o, fracaso, son como nubarrones oscuros que bloquean el sol de nuestras posibilidades. En cambio, las palabras positivas, llenas de esperanza y determinación, son como rayos de sol que iluminan nuestro camino. Al comprender esto, nos damos cuenta de que nuestras palabras no sólo nos afectan a nosotros, sino que también influyen en el entorno que nos rodea. Así que, amigos, les invito a explorar estas cinco cosas que no debemos decir para comenzar a construir un mundo más luminoso y positivo. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje de transformación, donde aprenderemos a sembrar las semillas de la abundancia, el amor y la alegría con cada palabra que pronunciamos. ¿Están listos para este emocionante viaje? Acompáñenme mientras desentrañamos los secretos de una comunicación consciente y poderosa. La fuerza de las palabras. Sumerjámonos más profundamente en este océano de conocimiento sobre las palabras. Las palabras son más que simples instrumentos de comunicación, son la esencia de nuestra creación. Cada vez que pronunciamos una palabra, estamos emitiendo una frecuencia energética que resonará en el universo. Imagina tus palabras como pequeñas semillas mágicas que plantas en el suelo de tu realidad. Estas semillas crecerán y se convertirán en la cosecha de tu vida. Por lo tanto, ¿qué tipo de cosecha te gustaría tener? ¿Una de amor, éxito y alegría? Entonces, elige palabras que estén alineadas con esas vibraciones. Cuando nos damos cuenta del poder que reside en nuestras palabras, nos volvemos conscientes de nuestra capacidad para moldear nuestro destino. Como co-creadores de nuestra realidad, tenemos la responsabilidad de seleccionar cuidadosamente las palabras que utilizamos. Cada palabra es como una varita mágica que da forma a nuestra experiencia. Pero, ¿cómo podemos comenzar a utilizar conscientemente esta magia de las palabras? Es simple. Comienza prestando atención a tus pensamientos y palabras cotidianas. ¿Te has sorprendido alguna vez diciendo frases como, esto siempre me pasa a mí, o, nunca puedo hacer esto bien? Si es así, no estás solo. Pero, ahora que eres consciente, puedes cambiar el guión de tu vida. La importancia de la positividad. Ahora que hemos explorado el impacto mágico de nuestras palabras, centrémonos en un aspecto fundamental, la importancia de mantener una actitud positiva en nuestra comunicación. La positividad es como el sol que ilumina nuestro camino, disipando las sombras de la negatividad y permitiéndonos ver las oportunidades que se presentan ante nosotros. Cuando decimos palabras como, no puedo, o, es imposible, estamos enviando mensajes al universo que limitan nuestro potencial. Estas afirmaciones actúan como grilletes, restringiendo nuestra capacidad de alcanzar lo que deseamos. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de estas cadenas y permitir que la energía positiva fluya en nuestras vidas? La clave está en cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de expresarnos. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos hacer, concentrémonos en lo que sí podemos lograr. En lugar de decir, es imposible, digamos, ¿cómo puedo hacer lo posible? La mente es como una esponja, absorbe las palabras que le damos. Al nutrirla con positividad, cultivamos un terreno fértil para el crecimiento y la manifestación. La positividad no sólo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también afecta a quienes nos rodean. Imaginen estar rodeados de personas que siempre ven el lado bueno de las cosas, que enfrentan los desafíos con una sonrisa en lugar de quejas. Esa energía es contagiosa y crea un ambiente propicio para el florecimiento mutuo. Entonces, amigos, ¿están dispuestos a adoptar un enfoque más positivo en sus palabras y pensamientos? La próxima vez que se enfrenten a un desafío, en lugar de decir, esto es difícil, intenten decir, esto es una oportunidad para crecer. Cada palabra positiva que pronuncien es como una semilla de luz que crecerá y transformará su realidad. Evitando la queja constante Exploremos juntos, otro aspecto fundamental, la importancia de evitar la queja constante. La queja es como una sombra que oscurece la luz de nuestras posibilidades. Cuando nos quejamos, nos enfocamos en lo negativo, atrayendo más de eso a nuestra realidad. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esta trampa y cultivar un jardín de positividad? Primero, comprendamos el poder de la atención. Lo que enfocamos, expandimos. Si nos centramos en los problemas y dificultades, creamos más de eso en nuestras vidas. La queja constante es como regar las malas hierbas en lugar de las flores en nuestro jardín. ¿Queremos flores hermosas o malas hierbas que ahoguen nuestra alegría? La próxima vez que sientan la tentación de quejarse, deténganse y reflexionen. Pregúntense a ustedes mismos, ¿cómo puedo abordar esto de manera positiva? En lugar de quejarse de lo que falta, enfoquémonos en lo que tenemos y en cómo podemos mejorar. La gratitud es un poderoso antídoto contra la queja. Recuerden, el universo responde a nuestras vibraciones. Si constantemente nos quejamos, estamos emitiendo una frecuencia negativa que atraerá más situaciones desafiantes. En cambio, si elegimos enfocarnos en lo positivo, creamos un flujo de energía que atraerá experiencias más alineadas con nuestras metas y deseos. La queja constante también afecta a quienes nos rodean. Imaginen estar con alguien que siempre se queja. ¿Cómo se siente estar en esa presencia? Ahora, imaginen rodearse de personas que enfrentan los desafíos con una mentalidad positiva. La elección es clara, ¿verdad? Así que, amigos, la próxima vez que sientan la tentación de quejarse, deténganse y cambien su enfoque. En lugar de decir, esto es terrible, intenten decir, ¿cómo puedo aprender y crecer a través de esto? Estamos aquí para aprender a cultivar un jardín lleno de flores vibrantes de positividad y gratitud. Deshaciéndote de la autocrítica severa Ahora, adentrémonos en otro aspecto crucial de nuestro viaje de transformación, deshacernos de la autocrítica severa. ¿Alguna vez se han sentido atrapados en un ciclo interminable de pensamientos negativos sobre ustedes mismos? ¿La autocrítica severa es como una sombra que oscurece la luz de nuestro propio ser? Pero hoy, descubriremos cómo disipar esa sombra y permitir que brille nuestra verdadera esencia. La autocrítica severa es como una lluvia torrencial que empapa nuestras aspiraciones y sueños. Cuando nos repetimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o capaces, estamos sembrando semillas de duda y limitación. Pero aquí está la verdad, todos somos seres increíbles, llenos de potencial y luz. Para liberarnos de la autocrítica severa, necesitamos cambiar la narrativa interna. En lugar de enfocarnos en nuestras debilidades percibidas, enfoquémonos en nuestras fortalezas y logros. ¿Ha notado cómo a menudo somos nuestro peor crítico? Es hora de cambiar ese diálogo interno y convertirnos en nuestro mejor defensor. La autocrítica severa también, está vinculada a la comparación con los demás. Cada uno de nosotros tiene un viaje único y preciosas cualidades que nos hacen especiales. En lugar de compararnos con los demás, celebremos nuestras diferencias y reconozcamos que todos estamos en un camino de crecimiento y aprendizaje. La próxima vez que se encuentren atrapados en la red de la autocrítica, Ahora, deténganse y observen esos pensamientos. Pregúntense a ustedes mismos, ¿esto me está ayudando a crecer y ser la mejor versión de mí mismo? Si la respuesta es no, cambien esos pensamientos por afirmaciones positivas. Recuerden que son seres valiosos y capaces de lograr todo lo que se propongan. Amigos, libérmonos de las cadenas de la autocrítica severa y permitamos que florezca nuestro verdadero potencial. El poder de la gratitud Avancemos hacia otro pilar esencial, en nuestra búsqueda de una vida plena, el poder de la gratitud. La gratitud es como un bálsamo que sana nuestras heridas internas y nos conecta con la abundancia del universo. ¿Están listos para descubrir cómo cultivar este poderoso sentimiento y transformar sus vidas? La gratitud es más que un simple acto de decir, gracias. Es una actitud, una forma de ver el mundo. Cuando practicamos la gratitud, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que tenemos. Esta simple pero profunda transformación puede abrir puertas a la abundancia y la alegría. Comencemos reconociendo las bendiciones en nuestras vidas. A menudo, nos centramos en lo que nos falta, olvidando apreciar las pequeñas maravillas que nos rodean. Dediquen tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que están agradecidos. Puede ser la salud, el amor de los seres queridos, o incluso la belleza de la naturaleza que nos rodea. La gratitud no sólo es un regalo para nosotros mismos, sino que también es un regalo para los demás. Cuando expresamos nuestro agradecimiento, estamos sembrando semillas de amor y conexión. A veces, olvidamos el impacto que nuestras palabras de agradecimiento pueden tener en quienes nos rodean. ¿Han experimentado alguna vez como un simple, gracias, puede iluminar el día de alguien? Además, la gratitud es una herramienta poderosa para manifestar nuestras metas y sueños. Al enfocarnos en lo que ya tenemos, enviamos un mensaje al universo de que estamos listos para recibir más. La abundancia atrae abundancia. La gratitud es como un imán que atrae situaciones y personas positivas a nuestras vidas. Así que, amigos, ¿están listos para integrar la gratitud en su vida diaria? Comiencen por llevar un diario de gratitud y anoten tres cosas por las que están agradecidos cada día. Practiquen el arte de expresar su aprecio a los demás y verán cómo esto transforma en no solo su perspectiva, sino también su realidad. El poder de la palabra escrita. Sigamos nuestro viaje de transformación, explorando otro arte fascinante, el poder de la palabra escrita. ¿Alguna vez se han maravillado de cómo las palabras en un papel pueden tener un impacto tan profundo en nuestra mente y realidad? Acompáñenme mientras descubrimos cómo la escritura consciente puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas. La palabra escrita, es un medio mágico de expresión y creación. Al plasmar nuestros pensamientos, sueños y metas en papel, estamos llevando la energía de nuestras intenciones al mundo físico. Este acto no solo clarifica nuestras aspiraciones, sino que también establece una conexión tangible con el universo. Comencemos con la creación de un diario de intenciones. Tomen un cuaderno especial dedicado a sus objetivos y sueños. Escriban claramente lo que desean manifestar en sus vidas. Detallen cada aspecto, sientan las emociones asociadas y visualicen el logro de esos objetivos. Este proceso de escritura no solo amplia sus intenciones en la realidad, sino que también crea un registro tangible de su viaje de transformación. Además, la escritura puede ser una herramienta terapéutica para liberar emociones y superar obstáculos mentales. Si se enfrentan a desafíos o bloqueos emocionales, escriban sobre ellos. La palabra escrita tiene el poder de liberar cargas emocionales, permitiéndoles abordar y superar obstáculos de una manera más consciente. Otra práctica poderosa, es la escritura de afirmaciones. Escriban afirmaciones positivas que refuercen sus metas y deseos. Por ejemplo, si buscan fortalecer su autoestima, escriban afirmaciones como, Soy valioso y merezco amor y respeto. La repetición de estas afirmaciones escritas refuerza la creencia en ustedes mismos y atrae energía positiva. Recuerden, cada palabra escrita es como una semilla plantada en el jardín de su vida. Al escribir conscientemente, están cultivando ese jardín con amor y atención. La importancia de la comunicación positiva con los demás. En nuestro camino de transformación, llegamos a otro aspecto esencial, la importancia de la comunicación positiva con los demás. Nuestra interacción con quienes nos rodean tiene un profundo impacto en la calidad de nuestras relaciones y en la energía que fluye en nuestras vidas. Acompáñenme mientras exploramos cómo la comunicación positiva puede ser un puente de conexiones más significativas. La manera en que nos comunicamos con los demás, es un reflejo directo de nuestra energía interna. Las palabras que elegimos y el tono con el que las expresamos pueden construir puentes o levantar barreras en nuestras relaciones. Comencemos siendo conscientes de cómo nuestras palabras afectan a quienes nos rodean. Practiquemos la empatía y la escucha activa. Cuando nos comunicamos desde un lugar de comprensión y respeto, estamos construyendo una base sólida para relaciones saludables. Escuchar de manera auténtica y expresar nuestras ideas con amabilidad crea un ambiente donde la comunicación fluye libremente. Evitemos el chisme y la crítica destructiva. La energía que dedicamos a hablar negativamente de los demás sólo contamina nuestra propia vibración. En lugar de eso, enfoquémonos en destacar las cualidades positivas de quienes nos rodean. Al hacerlo, estamos contribuyendo a un entorno más amoroso y armonioso. La gratitud también juega un papel crucial en la comunicación positiva. Expresar agradecimiento y reconocimiento fortalece los lazos entre las personas. Cuando reconocemos y apreciamos las contribuciones de los demás, creamos un círculo virtuoso de positividad y colaboración. La comunicación positiva no sólo beneficia nuestras relaciones interpersonales, sino que también influye en nuestra percepción del mundo. Al elegir expresarnos de manera positiva, estamos programando nuestra mente para ver el bien en las situaciones y personas que encontramos. El poder transformador del perdón Llegamos al último pilar de nuestro viaje de transformación, el poder transformador del perdón. El perdón no sólo es un regalo que nos damos a nosotros mismos, sino también una llave que abre la puerta hacia una vida más plena y enriquecedora. Acompáñenme mientras exploramos cómo el acto de perdonar puede liberar cargas emocionales y traer sanación. El perdón no implica justificar las acciones de otros, sino liberarnos de la carga emocional que llevamos. Al aferrarnos a resentimientos y rencores, estamos permitiendo que esas emociones tóxicas afecten nuestro bienestar emocional y físico. La verdadera liberación viene cuando decidimos soltar ese peso y abrir espacio para la sanación. Comencemos por reflexionar sobre situaciones en las que nos sentimos heridos o agraviados. ¿Hay alguien a quien necesitemos perdonar, incluso si es a nosotros mismos? El perdón no significa olvidar o justificar, sino liberarnos del control que esas emociones tienen sobre nosotros. El proceso de perdón puede comenzar con la toma de conciencia y la aceptación. Reconozcamos las emociones que albergamos y permitámonos sentirlas sin juicio. Luego, tomemos la decisión consciente de liberarnos de esas emociones a través del perdón. El autoperdón es igualmente importante. Todos cometemos errores y enfrentamos desafíos. Reconozcamos nuestras imperfecciones y permitámonos aprender y crecer a través de ellas. Al perdonarnos a nosotros mismos, creamos un espacio para la autocompasión y la transformación personal. El perdón también es una herramienta poderosa para liberar energía estancada en nuestras relaciones. Al perdonar a aquellos que nos han herido, abrimos la puerta para construir relaciones más saludables y amorosas. Este acto no sólo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos. Conclusiones finales y reflexiones para la transformación Queridos amigos de Luz, hemos recorrido juntos un camino fascinante explorando las herramientas y principios que pueden transformar nuestras vidas. A lo largo de esta travesía, hemos aprendido sobre el poder de las palabras, la importancia de la positividad, la gratitud, la visualización, la escritura consciente, la comunicación positiva y el perdón. Recuerden que cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que cultivamos es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra vida. Somos los jardineros de nuestro destino y mediante la elección consciente de nuestras palabras y acciones, creamos la realidad que deseamos experimentar. La positividad es una elección diaria. Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y transformarnos. La gratitud nos conecta con la abundancia del universo y la visualización positiva nos permite manifestar nuestras aspiraciones más profundas. La palabra escrita y la comunicación positiva construyen puentes hacia relaciones significativas, mientras que el perdón libera nuestras almas de cargas emocionales. Al integrar estas herramientas en nuestras vidas, podemos alcanzar un estado de paz interior y plenitud. Quiero invitarlos a seguir explorando, aprendiendo y aplicando estos principios en su día a día. La transformación es un viaje continuo y cada elección que hagan es un paso hacia la creación de la vida que desean vivir. Les agradezco por acompañarme en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Recuerden siempre el poder que reside en ustedes para dar forma a su realidad. Queridos amigos, ha sido un honor compartir este tiempo juntos, explorando las maravillas del poder que reside en nuestras palabras. En este viaje, hemos destilado sabiduría ancestral y juntos hemos tejido un tapiz de posibilidades infinitas. Ahora, los invito a que participen activamente en esta conversación. Sus pensamientos, experiencias y reflexiones son tesoros que enriquecen nuestra comunidad. Déjenlos caer delicadamente en la caja de comentarios. Cada palabra es una piedra preciosa que contribuye a la construcción de un espacio de aprendizaje compartido. Si este viaje resuena contigo, si has sentido la chispa de la transformación, haz clic en ese botón de me gusta. Hagamos que esa luz brille aún más intensamente para alcanzar a aquellos que buscan el camino hacia la plenitud. Compartan este video con quienes crean que puedan necesitarlo. En cada clic de compartir, estamos extendiendo las alas de la transformación, tocando corazones y construyendo puentes hacia una realidad más amorosa. Agradezco profundamente su tiempo y presencia. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestro viaje juntos. Que sus palabras sigan resonando y creando ondas de cambio positivo en sus vidas y en las vidas de aquellos que los rodean. Hasta nuestro próximo encuentro, que cada elección consciente sea una semilla plantada en el jardín de su destino. Gracias, queridos amigos.